Nuestro polémico colaborador Héctor Zagal, doctor en filosofía y profesor de la Universidad Panamericana, recuerda lo que los griegos advertían. Nuestras acciones no solo provocan el efecto que deseamos. La vida es un trauma. Entonces, ¿cómo mitigar los daños colaterales? El primer paso para mitigar la incertidumbre de la vida es el conocimiento propio. Esta fue la gran intuición de Sócrates. Conocerse a uno mismo requiere inteligencia, pero también voluntad. Cuando uno se mete a limpiar el clóset, al menos en mi caso, no sé lo que me voy a encontrar. ¿Qué hago con las mugres que encuentro? La introspección exige valentía, fortaleza, objetividad. La falta de conocimiento propicia el desordenado amor propio. Amarse a uno mismo no es egoísmo. En el cristianismo el amor propio es la medida del amor a los demás. Ama al prójimo como a ti mismo. La falta de introspección nos hace vulnerables, plastilina de los demás. Acabamos siendo modelados por el tipo de café que compramos, el automóvil que usamos, la ropa que vestimos. Hola, ¿qué tal? Soy Héctor Zagal y como cada bimestre estoy muy contento de estar con ustedes. Hoy les voy a hablar sobre la catafixia y el autoconocimiento socrático. Bueno, yo supongo que todo el mundo recordará la catafixia de Chabé. Pero voy a comenzar hablando sobre una tragedia griega. Sófocles escribió una tragedia que se llamaba, o se llama, Edipo Rey. La historia es como si Edipo nace de Yocasta y de Layo, rey de Tebas. Pero hay un vaticinio, una profecía que dice que ese bebé que acaba de nacer va a matar a su propio padre y cometer incesto con su propia madre. Entonces Layo, para tratar de evitar esa tragedia, como en película de Disney, entrega al niño a un soldado con la intención de que lo mate. El bebé es llevado al bosque y el soldado enternecido, en lugar de matar al niño, lo cuelga de un árbol, de los pies, para que las fieras den cuenta del pequeño Edipo. Sin embargo, pasa por ahí un pastor, por eso les digo que es como de película de Disney. Encuentra al bebé, precisamente amarrado a los pies, por eso Edipo quiere decir pies hinchados. Adopta al niño, lo lleva a su casa, el niño crece, el pequeño Edipo crece. Y tarde o temprano, el bebé, ya adulto, se entera de ese terrible vaticinio, es decir, va a matar a su padre y cometer un incesto con su madre. Entonces Edipo huye de casa de sus padres adoptivos sin saber que los pastores son padres adoptivos. Y en el camino, tratando de huir del destino, se encuentra con un rey que literalmente en el más puro estilo chilango le echa lámina. Se hacen ahí de palabras, Edipo lo mata. Más tarde, ya rumbo a la ciudad de Tebas, se encuentra un esfinge, un monstruo que asolaba la ciudad y que mataba a todos los viajeros que eran incapaces de responder un enigma. Resuelve el enigma, vence a la esfinge y en agradecimiento la ciudad de Tebas lo corona rey y además le da como premio a la reina viuda que es Yocasta como propia esposa. Con lo cual se cumple la tragedia, porque el hombre al que ha matado era su padre, Real, Layo, y la mujer, la reina con la que se casa, era su madre. Es una tragedia, es quizá el pui de todo el drama humano. Si nos damos cuenta lo que sucede en la tragedia de Edipo es que nosotros a veces intentamos algo, tenemos un input. Pero al pretender algo, quizá algo bueno, por ejemplo curarnos una inflamación, hay una serie de efectos colaterales. Es lo típico, uno va con el médico, me da algo para el dolor de espalda y me cura el dolor de espalda, pero me provoca una gastritis. Me da algo para la gastritis y me provoca un problema en el hígado. ¿Cuántas veces nosotros lo que intentamos es hacer algo y conseguimos otra cosa? Porque la realidad, porque la acción humana no es un efecto A que produce un efecto B, sino es un efecto, una causa A que genera una serie de efectos. No es como un hilo de donde yo tiro algo, sino es como una red, como un tejido en donde si yo tiro de uno de los hilos se mueve la red completa. Esto es, evidentemente, en una tragedia griega es exagerado, por eso es una obra literaria. Pero en toda existencia hay este elemento trágico que pretendemos hacer algo y conseguimos eso y otra cosa. ¿Qué hacer frente a ello? Los trágicos terminan diciendo, bueno, Edipo Rey termina con un momento en el que el coro exclama, dice, nadie sea feliz. Nadie puede ser llamado feliz sino hasta el último día de su vida. Piensen ustedes en Edipo, un hombre que se creía que era muy feliz y al final vean lo que sucedió. Esta es una opción, decir, bueno, pues no podemos controlar nuestra propia existencia. Pues la ética, Sócrates es el padre de la ética, nace como un ejercicio de tratar de controlar estas variables del destino. Y lo que advierte Sócrates y después toda la traición platón, socrática y cristiana, es que es cierto, hay muchos aspectos que giran en torno a nuestra existencia que no podemos controlar. No podemos controlar si somos feos o guapos, no podemos controlar si nacemos ricos o podres, no podemos controlar si provenimos de un determinado país o de otro, no podemos controlar las catástrofes naturales. Es controlarnos a nosotros mismos. Yo no soy dueño de los terremotos, yo no soy dueño de mi fialdad, pero sí soy dueño. En cambio, ¿debo poder sacar un seguro contra siniestros o puedo ser dueño de mi propio cuerpo en la medida en que me ejercito y consigo un cuerpo saludable? Más que plantearnos solo en el dominio del mundo, lo primero que hay que tratar para ser felices es el dominio de uno mismo. Pero observa Sócrates, el dominio de uno mismo, el poseernos a nosotros mismos, el ser señores de nosotros mismos, solo es posible cuando nos conocemos a nosotros mismos. Y esto es lo que Sócrates observa con un gran bricho. Para conocernos a nosotros mismos hace falta un ejercicio, es literalmente una práctica filosófica. De ahí la importancia, decía Aristóteles, de tener amigos que permitan ser como espejos para que yo me conozca. En última instancia, el conocimiento propio es una tarea, es una de las estrategias para conseguir una vida feliz. ¿Qué tan difícil es conocerse a uno mismo? Pues lo dice el dicho aquel. El mejor negocio de la vida es comprar a un hombre en lo que vale y venderlo en lo que cree que vale. Bueno, con este texto yo lo que los invito es a conocerse a ustedes mismos. Cada uno de nosotros tiene una estrategia. A mí personalmente le funciona el escribir un pequeño diario para conocerse a uno mismo. En todo caso, es ridículo pretender ser y dominar, controlar el mundo, si uno previamente no se conoce a sí mismo, porque esa es la única manera de ser dueños de nosotros. Héctor Zagal, como siempre muy contento de estar con ustedes. Mi Twitter, arroba HZagal. Saludos a los amigos de Xmo. Hay muchas maneras de ejercitar el conocimiento propio. Una idea es escribir un diario. ¿Lo iniciamos? ¿Lo iniciamos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!